Entonces, ahora con independencia, con autonomía y que cada quien asuma su responsabilidad, porque también ya no es el tiempo de antes, de que hacían lo que querían y la gente se quedaba callada o no había denuncia. Ya no es la época de García Luna, imagínense lo que acaba de darse a conocer. Creo que ayer ya sentenciaron o… Es un auto de formal prisión, todavía no es sentencia, pero es el que estaba ahí junto con… El lugarteniente de García Luna. De García Luna, pero es el que estaba en la imagen cuando… Cuando el caso de esta Florensca Cés. No, pero… A Vallarta. ¿Cuándo Vallarta? El que le presionaba. Pónganlo otra vez. Es que hay amnesia. Y esto, a diferencia del intelectual, que no debe de repetirse, del escritor, un dirigente, un gobernante tiene que estar repitiendo, porque su labor es crear conciencia. Y lo que se busca desde el poder siempre es que se olvide y nosotros no podemos olvidar para que no se permita la repetición. ¿Ya qué? Gracias. Pociendo los datos, en esos momentos prácticamente en vivo de lo que está pasando, lo que te puedo adelantar es que se pasa de tres personas. Oye, una mujer que es su madre, este pequeño, al parecer tiene ocho años, y hay una persona también que no tiene nada que ver, pero ellos estamos hablando de cómo es que está sucediendo esto. Bueno, pues, lo que sabemos es que también el jefe de la marca es un hombre, está casado de una mujer de origen francés, y esto... Levanta la cabeza, levanta la cabeza. ¿Y alguien? ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? ¿Sabes qué? ¿Mirrellas de Vallarta? ¿Cuántas gentes tienen secuestradas aquí? Tres. ¿Cuántas? Tres, señor. ¿Cuántas tienen secuestradas? Tres, señor. Órale. Lo que hacen... Las señoras, ¿cuántas? Son los... Son... Dos armas. Los encuentradores. Hay dos armas. Estas son las armas. Estas son las armas. Otra mujer que vemos aquí tapada, es una mujer de origen francés, a ver, a la tan bebé, a la hija de la hija de la hija de la hija de la hija. ¿Cuál es su nombre? No tengo nada que ver, no soy su esposa ¿Qué hacía aquí? Nada, yo no sabía nada ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había tres personas secuestradas? No, no lo sabía ¿Al lado de usted? No, no lo sabía ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó? Era mi novio, me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa mientras tomaba un departamento A ver, ¿cuál es su nombre? ¿Es verdad esto? Sí, señor A ver, platíquenos, ¿cómo es que urdió usted este secuestro? No, yo no urdinaba, señor A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio, señor ¿Cuántos hombres te encuentras aquí? Aquí hay tres, yo no sabía que eran las tres ¿Cuántas personas son? ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas son? Aquí tres personas ¿Usted sabía que estaba aquí en sus secuestras, usted participó en el secuestro? Sí, yo, a mí me estaban pagando por eso, señor ¿Cuánto le pagaban? Pues de lo que fuera, no sé, no tengo un... No, no, negoció, ¿cuánto había recibido? Lo que me fueran a dar, no sé Ahora, ¿quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No, conozco ¿Hay un menor de edad? Sí ¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo? Sí, sí ¿Horario estelar? ¿No? Entonces, la gente ve eso y dice Oh, ahora sí, se está actuando Y resulta que un montaje, el señor de la AFI El otro día dije que era cuando Calderón, no, era Fox Y ya él estaba en el AFI, García Luna Sí, y luego pasa Ya no fue a la secretaría García Luna Sí, ya lo nombra Yo no sé si cuando él fue Que me citan a declarar cuando el desafuero A la AFI O a la Procuraduría Y también especialistas en montaje Yo no sé si fue él, pero son escuelas Esto es como lo de Hitler y el hitlerismo Son escuelas Que llego a declarar Siendo jefe de gobierno Pero lo que querían era la foto Y la sacó Reforma, desde luego En aquel entonces Y salgo Y entonces Me escoltan Con armas largas Esa era la foto Pero a lo mejor era este mismo Que estaba ahí ya Eso fue Pues sí fue cuando Cuando el desafuero 2004 2005 Pero Especialistas Entonces Pues la